Ahorita salen los 500 balazos, te vayan. Sale, ángeles, compadre. No, 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 no. Yo sentí en mi corazón, mi oro de emoción, por mi muchachita bella. Sus ojitos yo miré, tan bonitos como el día que me gustó. Y su modo de hablar, me parecía escuchar, a los ángeles cantando. No, 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 no. La que mi sueño anhelado Pero es tu chiquitita y llena chiquita en mi pelo dorado Mamá un poquito de todo La que mi vida ha cambiado Pero es tu chiquitita y quisiera que estés tú a mi lado Son gritos yo miré, tan bonitos como miel, tan claro Y su modo de hablar, me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi sueño anhelado Pero es tu jovencita, mi boca chiquita y llena chiquita en mi pelo dorado La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Es tu chiquitita y quisiera que estés tú a mi lado Es tu jovencita y quisiera que estés tú a mi lado Una vez le confesé y vos recuerdo bien Es tu chiquitita y quisiera que estés tú a mi lado La que mi vida ha cambiado en mi pelo dorado Es tu chiquitita y quisiera que estés tú a mi lado Es tu chiquitita y quisiera que estés tú a mi lado Ahora que me ha vuelto a ver, le pido sin cesar Y no hay uno por tu amor Como estás tú a mi lado Y no hay uno por tu amor No no llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas un anillo que empiezas a perder Por si se fue el amor, su mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidaré Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender qué pasa si quieres a un amor Sincero aquí estoy yo, yo sí te quiero de verdad Tu cosa es el amor, te vaya bien, te vaya mal Tu cosa es el amor, que te hará reír, que te hará llorar Tu cosa es el amor, que he llegado yo a tu corazón Tu cosa es el amor No llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas un anillo que empiezas a perder Por si se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto no olvidaré Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender qué pasa si quieres a un amor Sincero aquí estoy yo, Dios me quiere de verdad Son cosas del amor, te vaya bien, te vaya mal Son cosas del amor, que te hará reír, te hará llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ay, quedaron un par de chiquisitas No vas a aguantar el bañador Eso es lo mejor que salió